El crédito sirve para muchas cosas. Para poner la luz le piden el crédito. Pero le quita luz a la cocina. Para ciertas... el agua, la luz, el cable. Le quita luz porque esto le da mucha luz a la cocina. Para el teléfono le piden el crédito. Y si usted no tiene buen crédito, tiene mal crédito, entonces le cobran una multa o le cobran un depósito. Entonces, por eso tener buen crédito también ayuda a mucha gente a ganarse plata, a comprar cualquier... A la cocina porque es una ventana. Cualquier servicio. Existen tres compañías que manejan el crédito. Equifaz, TransUnion y Spiria. Esas tres compañías son compañías privadas. Ah, mira, esta tiene todo el dólar. O sea, no son reguladas por el gobierno. Tiene todas el ámbito. Y son las que manejan el crédito de todas las personas en Estados Unidos. A veces, si yo digo Pedro Ruiz y resulta que hay 500 Pedro Ruiz, pues yo le mando aquí Pedro Ruiz un crédito. Porque el mismo nombre o el mismo apellido o la misma... Es que yo pensé que es muy puntual porque tiene el dólar por todas partes. Nos pueden cobrar unas cuentas que no son de nosotros. Por eso hay que mantener revisando el crédito nuestro, porque hay muchos errores en el crédito que si usted no los ve, se los van a cobrar. Así usted no tenga esa cuenta ni esa cosa. Es importante entonces revisar y revisar el crédito a ver qué está pasando. Por eso es importante controlar el crédito. Existe una compañía que se llama Credit Karma, que es un programa que es absolutamente gratis. Y usted lo tiene en el teléfono y esa compañía le avisa si su crédito sube, si su crédito baja, si su crédito tuvo alguna variación. En todo momento, o sea, que usted está enterado si le sube, si le baja, si le están poniendo una cuenta, le están quitando una cuenta. Usted en todo momento se da cuenta de qué está pasando con su cuenta. Y es un programa totalmente gratis, no hay que pagar. Por eso todo el mundo tiene este programa para controlar su crédito, para que se está pasando con su crédito. Entonces con este Credit Karma, usted averigua cómo va su crédito. Esto no le daña su crédito en ningún momento, ni le cambia su crédito porque usted lo reporte como si usted estuviera haciendo un pedido de crédito. O sea, que esto no le afecta a nada de crédito. ¿Cómo se maneja una tarjeta de crédito? Si usted saca una tarjeta de 500 dólares y usted nunca la utiliza, no va a tener ningún crédito y nunca va a aparecer nada. ¿Qué debe hacer cuando usted saca una tarjeta de 500 dólares? No gastarse más del 30%. O sea, una tarjeta de 500 dólares usted no se debe gastar más de 350. ¿Por qué? Porque si usted gasta más de 350, la tarjeta en vez de darle puntos a favor le da puntos negativos. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Gastarse 350. Al mes, cuando le llegue el cobro de 150, usted no puede pagar los 150, porque si usted paga los 150 no hay crédito, no hay nada. Entonces, no hay nada. Aquí estamos en el que indica a la casa de la casa de la casa. Ahora vemos que estamos a tres cuadros de la casa que yo mostré la de la que yo estoy vendiendo. Y haga lo mismo así. Nunca pasarse de 150 y nunca pagarlo todo. Siempre dejando un crédito, un saldo de crédito que deba. Eso le ayuda a darle puntos mensuales a su crédito, a su score de crédito. Así se tiene que manejar una tarjeta. Cuando usted tiene una tarjeta de 500 y se gasta 400, en vez de darle puntos, gente le quita puntos. Así usted los paga. Tampoco se debe pagar todo, porque si usted paga todo, no hay crédito, no hay reporte de nada. El banco no manda nada, no le va a gastar plata a usted porque usted no gastó nada. O sea, siempre tiene que haber un saldo. Siempre tiene que deber usted algo. Y también, si usted se gasta 400, el banco en vez de darle puntos, le quita puntos. De una tarjeta de 500. O sea, usted en una tarjeta nunca se puede gastar al margen del 30%. Y siempre tiene que dejar un saldo. Esas son las cosas básicas de la tarjeta de crédito. Si usted tiene dos, tres tarjetas de crédito y las tiene en cero, la gente dice, no, pues cancelarlas. No, no las cancele, porque si usted las cancela, le quitan puntos. Lo que tiene que hacer con esas tarjetas es gastarse lo mismo que dije yo antes, el 30%. Y pagar el 20 o el 22, nunca pagar el 100%, porque ella le dé puntos. Esas tarjetas le pueden dar puntos. Pero si usted las cancela, le quita puntos. Una tarjeta, si la tarjeta sea más vieja, más puntos le da. O sea, más vieja y usted haya pagado bien una tarjeta de 3, 4 años. Si usted haya pagado bien, es una tarjeta que le va a dar un buen puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar bien las tarjetas de crédito. Todo el mundo dice, no, es que yo me gasté la tarjeta de crédito por una emergencia. Todos son emergencias. Las tarjetas más malas que hay son las tarjetas de almacenes. Son las peores tarjetas. Cuando usted compra con un descuento, pero después le cobran 3, 4 veces ese descuento. O sea, no sale. Son las peores tarjetas que hay. Y las mejores tarjetas son las tarjetas prepagadas. Una tarjeta prepagada, usted le da los 300 pesos al banco y el banco le da el crédito por 300 pesos. O sea, usted la pagó. Entonces, usted nunca va a quedar mal. Usted siempre va a quedar bien y esa tarjeta le da puntajes a usted. Y si usted saca una tarjeta de 500 y se gasta, por decir, 500, y le llega al mes y paga los 500, eso no da nada porque no hubo ningún crédito. Usted le gastó 500 y pagó 500. Eso no aporta ningún crédito porque las tarjetas miden del interés y ahí no hay ningún interés que cobrar. Entonces, el banco nunca reporta nada que no da nada. El banco no hace reporte. Pues usted saca una de 500 y paga 450, el banco le va a dar puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito. Las tarjetas más peligrosas son las tarjetas de departamento. Las tarjetas de Macy, de SIGIA, de... No sé, donde usted compra ropa. Esas tarjetas son las más peligrosas. Porque son tarjetas que le hacen un descuento, pero después le cobran tres o cuatro veces ese descuento. Casi la mayoría de las bancarrotas se dan por este tipo de tarjetas. Que se van subiendo, subiendo y a lo último pagan el mínimo y no son capaces de pagar esas tarjetas. Por eso, si usted tiene más de tres tarjetas de departamento, deje una, una que necesita. No sé, es un tipo de Walmart que necesite para comida, para reparaciones. Pero las demás, cancelenla, porque eso es un futuro bancarrota. Y consiga una tarjeta prepagada. Esa tarjeta sí le ayuda a manejar el crédito, a hacer el crédito. El consejo es no tener más de tres tarjetas. En tres tarjetas, usted se puede, las puede dominar. Cuando usted saca una tarjeta nueva, usted saca una tarjeta nueva, el score le va a bajar. Baja uno de los tres puntos. Pero, ¿qué pasa? Usted paga el primer mes, usted paga el segundo mes, bien, y usted utiliza más del 30% del crédito que tiene, y en el tercer mes le puede subir hasta 15 puntos. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de esa forma y ayuda a que el crédito le suma. Si usted tiene una tarjeta y no gasta, el crédito se queda igualito, ni bueno ni mal. Por eso hay que manejarlas.